Gracias Venezuela, somos el suceso, somos el canal revelación del año. Nos sentimos honrados por su distinción, por su preferencia. Ustedes lo hicieron posible al ubicarnos entre los primeros lugares de sintonía en todo el territorio nacional. Te brindamos sano entretenimiento con telenovelas, comiquitas, películas y series. ¡Pura diversión para ti! En variedades, la revista número uno de Venezuela, con la alegría indiscutible de Fabiana, Leila, Suzette, Absalón, César y René. El secreto está en ti, con Eddie Montilla. Motores en vivo, con César Becerra. ¡Está pegado con Suzette y Ludmine! Y además, ¡pura emoción deportiva! Y este año, el deporte conquista a toda la fanaticada, con transmisiones para todos los públicos, para toda la familia. Es que en cada hora, más y más venezolanos convierten a TVS en el canal más visto. ¡Y seguimos haciendo historia! ¡Es que cada día tenemos para ustedes más novelas, más deportes, más películas, más comiquitas, series y mucho más! ¡Acercándonos al primer lugar de Sintonía Nacional! ¡Gracias por preferirnos! ¡Es que en TVS la familia es lo primero! ¡Gracias por ver el video!